¡Parece que ha estado en la cárcel! Blanco como... No tiene ni color, pobrecito Vamos a ver, señores Si va cambiando poco a poco Espero que sí Poco a poco, pero va Ya está, ya está, ya está ¿Qué? 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 Ya está apabilando Mira, mira, pero es bravo Es bravo Es bravito, es bravito Un poquito a poco, ¿verdad yo? Y hombre, poco a poco Poco a poco Hasta luego, Luca Ya está Gracias.